¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Esto es Carroñero Games, yo soy el Carroñero y este es otro gameplay. Bueno, creo que yo creo que podría decirles que me metí a esta partida porque no me pude salir del lobby ese. Después de la partida me invitaron a jugar, me metí a jugar, jugué una partida, me fue bien y quería salir y no pude salir, me dejaron ahí. Entonces bueno, con honor voy a jugar esta partida y voy a intentar, voy a intentar, voy a sacar una nuclear a ver qué hacemos en la segunda partida. ¿Veis esto? Se me cayó. Ah, ahí se ha caído la red, yo creo. Se me cayó. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tango! ¡Uy, bueno! ¡Ganamos! ¡Bueno, gané! ¡Bueno, a ver! ¡Next round! ¡Bueno! ¡Vamos! Esa arma está buena, eh? Puedo lanzar cosas A ver, un mapita para los mañanos, eh Si, 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 si Bueno, ya tenemos la noticia No mataron, si ven, por celebrar Bueno, segunda partida y nuclear para el canal Celebrando, carroñero regresó al canal No, 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 no. No, 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 no. En 4 minutos de partida, eh. Me gusta un lado, se ha vuelto. Se ha vuelto. No, no, no. Esa arma tiene hartas balas, tiene hartas balas. Bueno, ganamos. Pobrecitos. Eso está bien, voy a intentar salirme. Quiero ver como que... Bien. Genial. Y está algo desanimado porque no quería entrar. Bueno. Me parece perfecto. Nuclear. Nuclear, segunda partida. En realidad, si es mi segunda partida. Después de cuatro meses de inactividad. Perdón. Me disculpo. Gente, gracias por su apoyo. Hay mucha gente en realidad que me ha apoyado un montón. Quiero agradecérselos. Y ahorita el canal está creciendo. Me parece genial. Bueno, quedé segundo. Pero es el chico que me ha ido. De la partida. Bien. Yo saqué la nuclear. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El ganó por puntos. Él cogió más puntos. Y yo me di que hacer kills. Ok. Entiendo. Bueno. Esto fue todo por este video. Espero lo hayan disfrutado. Yo soy el carroñero. Es carroñero games. Por favor, suscríbanse al canal. Dejen un like. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. De la próxima. Un saludo.